Bueno amigos, mega rampa de la semana, el 57% de la gente apuesta que gano, el 43% apuesta que pierdo, Gerson 125.000 a que gano, y Geralt 35.000 a que pierdo Amigos, después de esta mega rampa, nos vamos a tirar de la ruleta del tirón, vale, ojo Oh, y son objetos antiguos, tío, hostia que guapo, tío Estos objetos son, o sea, con estos objetos naranjitos se hacían las carreras antes, tío Vale, me gustaría, ostras, una mega rampa súper rápida, a ver, mega rampa no muy difícil Vale, eso de que no es difícil es un poco relativo, también te lo digo Vale, esta mega rampa va a tener tela, sí, se nos puede liar bastante, me mola porque son como objetos bugueados, bastante diferentes y mola mucho Me gustaría ganar, la verdad, me gustaría ganar, y lo he dicho, en cuanto terminemos Eh, Frank Olu hará una predicción de 5 minutos para que la gente apueste la ruleta si me toca el coche o no me toca, vale Así que, eso, estar atentitos Amigos, se viene, se viene el truquelazo de la vida Se viene el truquelazo de la vida, sí, sí Qué truquel es más bueno, sí, sí Buenísimo, buenísimo, ha sido espectacular Poco más y no lo cuento, tío, poco más Me he metido un guantazo con el suelo, tío Me he metido un guantazo con el suelo, hermano, que poco más y no lo cuento En fin, lamentable, tío, lamentable, soy lamentable ¡Vamos! 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 Bro, 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 bro Me gustaría ser feliz, me gustaría ser feliz, para ser feliz, no quiero morir Vale, 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 vale O quién sabe, a lo mejor cuando te mueres eres muchísimo más feliz, tío ¿Te imaginas, tío, que en verdad cuando te mueres eres, se descubre que eres súper feliz? Tienes lo que quieres, haces lo que quieres en un mundo diferente Hermano, todo el mundo matándose, ¿sabe? ¿Te imaginas, tío? Puede ser, eh, nunca se sabe Nunca se sabe, amigos Eh, vale, me gustaría intentar algún truquera así epicardo Lo que pasa es que la mega rampa es muy fina, tío Es muy finita, tío, vamos a ver Vale, voy a intentarlo, eh ¡Vamos, arriba! Eh... A ver, a ver, a ver Creo que no me caigo No, no me caigo Vaca Ostras Creo que sale... En esta mega rampa sale más rentable No hacer el truquele que hacerlo Porque se te puede liar haciendo el truquele Ostras, el coche está rebotando Vale, 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 vale ¡Ah! Controlado, amigos Controladísimo Eh, aquí tenemos un potenciador, tío Para subir, vale, vale Hay que pillarlo, chicos Hay que pillarlo Se gana, eh Eh, poned ya el chat ahí de... Con todo el mundo, amigos Poner el chat con toda la gente En tu silla Cuidado, 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 cuidado Oh, fuf ¡Ey! Se va Esto Chicos Hay que echar Este truquero Voy a hacer hasta rápido Porque esto simplemente hacemos así Hacemos un... Oh, fuf Una faz, yo también te digo Ah, pero se vuela No hay problema, amigos Mira, ya pillé el punto directo Sin tocar el suelo ¡Vámonos! ¡Ja, ja! Vale ¡Hostia, hostia! Voy súper rápido Voy súper rápido Voy súper rápido Hostia, ¿habéis visto la velocidad que salió? Porque el... O sea, la velocidad que yo llevaba Se me ha... Se me ha traspasado a la del caza, ¿sabes? Todo rápido Vale, ese es el segundo cuidado Que me... Lo tengo encima, eh O sea, realmente tengo la peña encima Vale, viene esta... Hace una locura Ya que voy primero Me gustan a mí las locurillas, amigos ¡Ay, qué roque! Bueno, igualmente... Nah, no habría caído No habría caído arriba Por poco, eh Por poquito Pero tenemos aquí El maravilloso roque El maravilloso roque Perfecto Bacanito Eso es Bueno ¡Oh, jodid! ¡Eh, eh, eh! ¡Relájese! ¡Relájese! Vale Vale, seguimos, seguimos El segundo a 15 segundos Realmente lo tenemos pegado, eh Realmente lo tenemos muy pegado Cuidado Y ojo porque dura súper poco Esta mega rampa, eh Cuidado Mega rampa express Vamos allá Voy a ponerme de este lado, tío Es que... ¿Sabéis qué pasa? Que el truquele lo hago yo bien De este lado No me preguntéis por qué Pero lo hago bien de este lado Voy a intentar hacer un truquele épico, eh Vale Sí, 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 sí Bueno, chicos Espectacular No, ni espectacular Ni espectacular Me voy a la cacota Vale, no, 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 no Vamos, chicos Nací para jugar a este juego Nací para jugar a este videogame Te lo juro, eh Nací para jugar a este videogame Chicos, vaya truquele que acabo de hacer Por favor Vaya truquelazo, eh De verdad Madre mía Qué buena, eh Pero buena con huevos Bro, ¿por qué te sale todo bien? No lo sé No lo sé No lo sé por qué me sale todo bien Tengo una suerte, de verdad Tengo una suerte brutal Vamos Vale El segundo a 21 segundos Me gusta Voy a intentar hacerlo otra vez Se intenta, se intenta de nuevo, amigos Se intenta Es que de mala mega rampa está doblada No sé ni para dónde Esta no va a salir Pero bueno, se va a intentar igualmente Nada Se me ha ido Porque me ha chocado con el suelo, eh En el último momento Cuando iba a pillar el truquele Me ha chocado con el suelo Con el avión y se me ha doblado entero Vale, cuidado que no pueden pillar, eh No, no El segundo está bajando aún O sea, el segundo está bajando Pero con otro vehículo, tío Con el anterior a este Vamos ganando bien ganado, eh Vamos ganando bien ganado, chicos Y eso me gusta Me mola Vale, cuidado la bajada Con esto que se nos puede liar un poco Súper falsa la arena de ahí atrás A ver, se queda todo quieta la arena, ¿sabes? No sale volando, ¿sabes? Va a pegar con super club Ojo Vosotros acabáis de ver Como ese hombre me ha propulsado Hacia el lado Tirándose un pedo O sea, ha parecido Que se ha tirado un pedo Y me ha propulsado Hacia el lado Porque es que ni siquiera Me he chocado con él No se ha escuchado ni un Pom Ni un De haberme chocado No, no Es que ha faltado Que se escuchara un ¿Sabes? Un pedo Y que me hubiera impulsado Yo estoy flipando, te lo juro No entiendo nada O sea, de hecho Seguro que ha activado el turbo Y por el O sea, me la he liado por el turbo Creo yo Porque es que De verdad, espectacular Espectacular Las cosas que me pasan a mí, tío En este juego ¿A quién yo se lo cuente, tío? Qué flipo, te lo juro Vale, por favor No quiero que me pasen Más cosas raras Quiero pasarme esto Por favor Vale, te lo compro Vale Vale, chicos Última bajada, creo, eh Última bajada Pero tranquilos Porque nos vamos ahora A tirar de la ruleta Del tirón, eh Nos vamos del tirón Me encantaría que me tocara Sinceramente Ay, amigos De verdad Vale Última bajada Me gustaría no liarla Nah, nah El segundo a un minuto Once Está ganado, amigos Esto está más que ganado Vamos a intentar Hacer la épica Obviamente Vamos a intentar Terminar haciendo la épica Amigos La epicardita La epicardita La epicardita Que se viene Nah Fatal 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 Nah Lo sabía, tío Me he ido muy para la izquierda Lo estaba viendo, tío Vale, chicos Por favor No me quiero liar No, tío Es que me niego, tío Es que me Es que sabéis que pasa, tío Sabéis que pasa, chicos Que yo ahora mismo me niego A lo que está pasando aquí Yo me niego, tío Nah, asqueroso, tío Nada, chicos Vamos a perder Vamos a perder ¿Sabéis por qué me niego? Os lo voy a explicar ahora mismo, tío Os lo voy a explicar ahora mismo ¿Vosotros sabéis por qué he hecho yo? Es que esto es increíble, tío Se ha matado Se ha matado el amigo Frank Se ha matado el que iba primerito Y este que iba primero Ahora lo adelanto No pasa nada No pasa nada, amigos No se preocupen ustedes En verdad voy a dejar que ganen ellos, ¿no? Realmente está feo ¿No? Voy a dejar que ganen, ¿no? Que me ganen, ¿no, chicos? No va a ser que no Amigos, vamos a tirar de la ruletita Hemos ganado ¿Sabéis lo que me ha dado rabia, tío? Que me ponía que el segundo iba a 1 minuto 11 Y digo, hermano, si va a 1 minuto 11 Yo hago el truquele con el avión Hermano, estaba al lado mía ¿Cómo me puede poner el juego que va a 1 minuto 11 Si en verdad va súper cerca mía, tío? No lo entiendo Vamos a tirar de la ruleta, amigos De una Frank, Lu, crear una apuesta de 5 minutos Y a ver qué apuesta la gente ¿Me toca el coche de la ruleta o no me toca? Dadle cañita, amigos Dadle cañita Dadle cañita de la buena Tiene mucha suerte Ya, ya, la verdad es que sí O sea, fíjate Frank se la ha pegado Ha explotado directamente Y el otro que iba de par delante mía Lo he adelantado en el último momento La verdad es que un poco de suerte sí que he tenido Apuesten, chicos Ya está la predicción creada Vamos a ver Vamos a ver qué apuesta aquí la gente Aquí siempre hay alguien que apuesta 250.000 A que no me toca Porque es una manera fácil de ganar puntos Porque obviamente es muy probable que no me toque, ¿sabes? A ver, chicos Ahí está, ahí está Ahí está el amigo Gerson 249.000 A que no me toca A ver, chicos Me tocó hace dos días La ruleta Vosotros apostad lo que vosotros queráis Pero es complicado que me toque, ¿eh? Yo lo digo por si hay alguien que se te motiva A ver, que en verdad no tengo ni idea, chicos Yo tampoco quiero Tampoco quiero influiros Apostar lo que os diga el corazón Yo solamente digo el dato De que hace tres días, creo O cuatro Me tocó la ruleta El coche Solamente diré eso Tres millones de puntos entre todos A que no me toca Espectacular El 93% de la gente apuesta a que no me toca Vamos a ver, chicos Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá En fin, amigos Nunca se sabe lo que puede pasar Pero eso Me tocó hace cuatro días Realmente creo que Nunca me ha tocado Tan seguido, ¿no? En plan Me ha tocado a lo mejor una vez Y a la semana me ha tocado otra vez Pero nunca me ha tocado una vez Y a las cuatro días me ha vuelto a tocar, ¿sabes? Pero, en fin O sea, votad lo que queráis, chicos Yo solamente os digo datos Para que os guiéis un poco Y uy, uy, uy Qué locura 93% de la gente apuesta a que no me toca Increíble, ¿eh? O sea, 93% de la gente, tío En verdad El 7% de la gente que apuesta a que me toca Me parece un porcentaje alto ¿Sabes? Debería ser un 4 Un 5, ¿no? Un 7 me parece alto, tío El árbol de Navidad representa la felicidad Y se va a quedar hasta el 2020 Sí, sí El árbol de Navidad aquí ya está No lo voy a quitar, ¿eh? ¿No te imaginas? Es que me fliparía, tío Aguantar con el árbol de Navidad Hasta la Navidad que viene, tío Me fliparía Es que me haría tanta gracia, tío Que sea pleno agosto Y yo con el árbol de Navidad aquí, tío Vámonos Vosotros sabéis lo que es Que llegue la Navidad del año que viene Y no tener que poner el árbol que ya esté puesto, tío Es que eso es la tralla, en verdad, ¿eh? Dani, mejor marca de croqueta Eh... Eh... A... Abu... Abu-Ela Croquetas Se llaman croquetas Abu-Ela Croquetas De la... De mi abuela, vamos De mi abuela Porque es como la de mi abuela Vamos Creo que es el peor chiste que he hecho en mi vida, tío La verdad Lo siento muchísimo, chicos En serio Madre mía En fin Amigos Vale, finaliza la... Bueno, espérate Vamos a dejar 30 segundos más Si alguien tiene que apostar En vuestro último momento 30 segundos más tenéis En 30 segundos Lugo Frank Finalizar la predicción 93% de la gente Apuesta que no me toca Casi 5 millones de puntos Entre toda la gente A que no me toca, tío Increíble Habéis votado 2.600 personas Que no me toca O sea, espectacular Hay un multiplicador De 13 En... En... O sea, si me toca el coche Es decir El capo... Hay un chaval que ha apostado 21.000 puntos Que es el amigo Cedeac Que ha apostado 21.000 puntos A que me toca Si me toca Este chaval se lleva 250.000 puntos O así, eh O sea, flipas Así que bueno, vale Participación cerrada, amigos Que sea lo que yo quiero, chicos Que sea lo que Dios Quiera que sea Vámonos Que nos vamos No va mal, eh Mmm... Si va mal Se queda corta Nah Que rabia, tío Vale Vamos a irnos a la otra ruleta Frank Eh, Olu Dad los puntos en esta... En esta... O sea, en esta predicción Y vamos a la otra ruleta Vamos a hacer un par de tiraditas Y ya está Ya sabéis Ahora os explico cómo funciona Ahora os explico cómo funciona Crear otra predicción De dos minutos, ¿vale? Dos minutitos De predicción Bueno, en fin Lo mismo del otro día Ya sabéis que La ruleta esta de aquí Del casino Tiene un montón de casillas Rojas y negras Creo que son Y blancas Y después tiene dos verdes Una verde con dos ceros Y una verde con un cero Pues tenéis que apostar Si me toca La verde con un cero Es decir Si toca la verde con dos cero Tampoco vale O sea, tenéis que apostar O sea La apuesta realmente es Estáis apostando A si me toca En la casilla verde Con un cero Es O sea Ya veis lo improbable que es O sea Es muy improbable Así que dadle cañita Bueno, esto ya lo mojáis Así que supongo que sabréis Supongo que sabréis cómo funciona Así que dadle caña, chicos Voten Tenéis un minuto treinta y cinco Un momento Vamos a salirnos Voy a quedarme aquí Hasta que quede treinta segunditos Y es lo que os digo, chicos Me diréis ¿Y Dani? Yo qué sé Si alguien tiene dudas Si cae O sea La predicción es Gana Dani Si votáis que sí Estáis apostando Que la pelota cae En la casilla verde Con un cero El otro día Cayó en la verde Con dos ceros Fue brutal O sea Fue brutal Por un momento Me pensé que había caído Y dije Hermano La gente que ha apostado Se va a forrar Así que eso, chicos Denle caña Queda un minutito de apuestas Denle muchísima caña Y a ver qué pasa Vamos a hacer dos ¿Vale? Dos Esta y una más Hay que recordar Que estos son puntos del canal Estamos apostando puntos del canal No es dinero Vamos Ni de coña es dinero Son puntos del canal Por favor Así que yo Nunca jamás he ido a un casino No he apostado Porque me parece algo Que es bastante peligroso A mí me da miedo Personalmente Y os recomiendo Que no lo hagáis Sinceramente Pero esto es un juego Porque son puntos del canal O sea Son tonterías No es dinero No es nada Vale Último treinta segundos Vamos a apostar ya aquí Chicos Tenéis treinta segundos Para botar la ruletita Por último Vale Apostamos por aquí Todo al cero Ahí está Y ya estaría Todo apostado En treinta y tres segundos La ruleta empieza a girar Y en diecinueve segundos Se cierran las previsiones Ostras tío Hay un chaval Bueno El amigo Gerson Apuesta Ochenta y siete mil Puntos A que me toca O sea Si me toca Este chaval O sea Hay un multiplicador De por trece Este chaval Se lleva más de un millón De puntos Como caiga la pelotita En la casilla verde Con un cero Este chaval Se hace VIP Del canal O consigue Que le siga En cualquier red social Se puede hacer VIP Del canal Al amigo Gerson Ahora mismo Se puede hacer VIP Se puede hacer VIP Chicos Se puede hacer VIP Vale Esto es una broma Esto es un bucle infinito Vale La pelota nunca va a parar de girar Pero es una broma Que os quería hacer Es broma Ojo Ostras Hermano Que dice chico Que parece como que se va a quedar Pero no ¿Sabes? Vale Dadle los puntos A los que han votado Que no me toca Como veis Es muy improbable Que toque Y vamos a hacer la última De un minutito Esta de un minuto Que sea súper rápido Lugo Frank De un minuto De un minutito Que sea rápida 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 Chavales Tienes que apuestar rápido Estar atentos Estar atentillos Amigos Vale Ya está creada Ya está creada Amigos Ya está creada Dale 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 Rápido 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 Rápidísimo Denle Cañita A la predicción Vale Ahí ya la estoy viendo yo Y yo Que cojonis Vale Vale Un 3% Apuesta que me toca Hola Hay un multiplicador De 38 Ahora mismo O sea Que cojonis No Pero obviamente En fin Vale Quedan 30 segundos Amigos Le damos Le damos Ya Le damos Ya Le damos Ya Le damos Ya Apostamos Todo aquí Perfecto Perfecto Ya está Ya está Ya está 20 segundos Para que se acabe La predicción Un 4% Nada más Apuesta que me toca Un 4% Hermano Estoy flipando ahora mismo O sea Estoy flipando ahora mismo 8 segundos 7 Creo que nunca jamás Vi una predicción Tan desequilibrada Vale Se acaba de terminar La predicción Hay un chaval Que ha apostado 15.000 A que me toca Si me toca Hay un multiplicador De por 24 Este chaval Se lleva 346 360.000 Puntos Ha apostado 15.000 Y se llevaría 360.000 Ojo Se puede venir Este chaval Se puede hacer Millonario De la nada Ojo 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 Es imposible Es imposible Es imposible Vamos a hacer la última Tío La última Es que es imposible Que caiga Creo que es imposible La última De un minuto También Esto me dice hasta a mí No sé por qué Porque no tiene sentido Pero bueno La ultimita De un minutito Amigos Y ya nos vamos A jugar otra carrera A Rocker League Ahora veremos Y cuánto Claro La gente que apuesta Que no me toca Gana muy poquito Creo Bueno en fin Vale Ahí tenéis La última Predición Amigos La ultimita De darle caña Esta Reventarla Revienten Esta predicción A ver A ver A ver Vale Ahora un 5% Apuesta Que me toca Ahora la gente Apuesta más Que me toca ¿Por qué? No lo entiendo Pero la gente Apuesta más Que me toca Ahora La gente Se piensa Que porque Como no me ha tocado Estas dos primeras Ahora me va a tocar ¿Sabes? Chicos Cuidado 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 con lo que se hace Por aquí Vale Vamos a darle ya Vamos a darle ya Hola Buenas tardes Esto por aquí Muchísima gente Apuestando Que sí Un 5% Hay un chaval Que ha apostado 25.000 puntos A que me toca Siempre hay algún loco Que apuesta muchísimo A que me toca Si me toca Este chaval Se lleva 400 Unos 400 Unos 480.000 475.000 puntos Más o menos Se lleva Y ha apostado 25.000 Ojo Ojo Algún día Algún día tiene que tocar Tío No sabemos cuándo Pero algún día Tocará Tío Ahí va Ahí va 3 3 2 1 Se cae Ahí está No No Parecía Parecía La madre Que me parió La madre Que me parió Que parecía Tío Hermano Me he cagado entero Digo Hermanitos Es que tío Siempre hay alguien Que apuesta 250.000 Que no me toca Mira muy sí Tiene que haber varias personas Que apuestan 250.000 Que no me toca En fin amigos Hasta guay Algún día tocará Algún día tocará Y lo fliparemos todos Tío